Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo como un ritmo Pegajoso y sabrosito, se baila muy cerquita y pegadito Vamos ya, a bailarlo brincaíto Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo, un ritmo que es amazón Tongo, 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 tongo niahíto Tongo niahíto, tongo, 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 tongo niahíto Tongo niahíto, tongo niahíto Lo bailo en la calle, tongo niahíto Lo bailo en la escuela, tongo niahíto Por supuesto que en el baile, tongo niahíto Lo bailo en el coche, tongo niahíto Tongo, 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 tongo niahíto Tongo niahíto, tongo niahíto Tongo, 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 tongo niahíto Tongo niahíto, tongo niahíto Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo, con un ritmo pegajoso y sabrosito Se baila muy cerquita y pegadito, vamos ya a bailarlo brincaíto Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo, con un ritmo que es amazó Tongo, 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 tongo niahíto, tongo niahíto, tongo niahíto Lo bailo en la calle, lo bailo en la playa, por supuesto que en el baile Lo bailo en la escuela Tongo, 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 tongo niahíto, tongo niahíto, tongo niahíto Tongo, 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 tongo niahíto, tongo niahíto, tongo niahíto Música Tongo ñaíto, tongo ñaíto Lo bailo en la calle Tongo ñaíto Lo bailo en el coche Tongo ñaíto Por supuesto que en el baile Tongo ñaíto Lo bailo en todas partes Tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo ni a esto, tongo ni a esto ¡Suscríbete al canal!